Vive la vida, amor, vive tu vida ¿Vos sabés que estaba yo acá separando ya mis elementos para trabajar hoy? Todo lo que había acabado de hacer Sabía que vamos a hacer un pie de limón ¿De lima y limón? Lima y limón Vamos a hacer también un pollo de escabeche muy rico y unas hamburguesas ¿Cómo? Hamburguesas, hamburguesas hechas milanesas Y empezamos con el postre, ¿te parece? Dale, no es muy mi... como dice Joaquín, no es tan mi hambre No, es tan tu hambre Porque lo más ácido me gusta Lo más ácido, si yo sé que vos sos más de sabores fuertes Si, ¿te gusta el de mi sec? ¿Te gusta el extracto? Claro, es un poco más fuertito Hablando de... Y mi hijo dice, no es mi hambre cuando me gusta No es mi hambre, bueno, te cuento solo cómo empezamos Mira, sumamente fácil Tengo un pionono, medio pionono realmente Vamos a usar un pionono entero en total Y lo que yo voy a hacer acá es, mira, ir untando todo este pionono con dulce de leche Eso es pastelero Dulce de leche es pastelero en este caso Pero igual pueden utilizar el dulce de leche normal sin problema para esta preparación Porque no es que vamos a usar demasiada cantidad Sí Entonces lo que yo hago es ir espatulando este dulce de leche Y también voy a hacer una versión un poquitito diferente, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es untar bien esto Y vamos a hacer como un borde para este pie Voy a presentar el formato Mira, Sol, le voy a partir esto al medio Y vamos a hacer el famoso arrollado tipo pionono Entonces voy a ir... Le partí en dos Le parto en dos Ahí, entonces vamos a ir envolviendo esto Ahí, un rollito Y vamos a hacer otro rollito Hasta acá ya tenés algo, por ejemplo, para la merienda Sí Si no te querés estresar mucho Estoy con un cafecito y ya está Ya estás listo O sea, ahí Y bueno Entonces esto voy a tener así listo Y lo que voy a hacer es ir porcionando Como unas... Por eso te digo, hasta ahí vamos con un cafecito Hasta ahí vamos con un cafecito Vamos a ir porcionando como unas moneditas Que esto va a ser después como un borde Para la preparación Sí, para el montaje Ahora cuando yo vaya armando te vas a dar cuenta Para qué sirve Es creatividad también Sí, viste que de repente para variar un poco Para variar Porque el payo de limón, vos sabés que es un postre bastante ácido Yo siempre digo Si es de limón o de lima, en este caso Tiene que ser ácido, no puede ser dulce Entonces, a tener en cuenta eso Voy a correr esto por acá Estamos ahí con muchas cosas Separamos las moneditas Separamos las moneditas Y vamos a hacer la crema Te podemos atajar mientras tanto Ah, bueno, bueno, sin problema Bueno, vamos a preparar entonces La crema, en este caso que va a ser la crema Es tipo una mousse de limón y lima Que es muy fácil Mira, acá te muestro las limas Estas son limas de persia Que son unas limas que justamente me estaban diciendo Ya están medio en extinción Ahora tengo acá exprimido Tengo media taza de jugo de limón De limón tipo Tahiti Y tengo media taza de jugo de lima Esto va directo ya al bol Y vamos a empezar a mezclar Bastante fácil, ¿verdad? Esto es para romper un poquito esa estructura Que siempre tenemos de los sabores Así como que muy directo Entonces hoy lo vamos a hacer más espumoso Uy, acá se viene la parte pescada Acá viene lo que te gusta Y lo que le gusta a la gente El batallón El batallón Mira, una lata de leche condensada Y obviamente si te hablo de leche condensada Te estoy hablando de primicia Esa es la espátula miserable Esta es la espátula miserable Es la que quita todo, todo, todo No dejan nada Así que ahí entonces va Una lata entera de leche condensada Le van a colocar Sí, pillo, seguimos Entonces Ahí entonces colocamos eso Y bueno ¿Y qué más voy a colocarle? Vainilla de primicia Bastante práctico Y hay que dar vuelta con la espátula Sí, sí, vas a mezclar viva Ahí está Muchísimas gracias Me encanta mezclar Mezclar que bien ¿Te gusta mezclar? Ah Bueno Ahí entonces Mientras vamos mezclando Entonces eso mezclamos bien ahí Se va integrando De repente cuesta un poquito Incorporar el ácido Al medio del lácteo Le tengas miedo a Rubén No Dale con fuerza Ahí está No, no quiero que me manche mi ropa Claro Buenísimo Yo me puedo volver loco ahí Gracias Realmente Ahí está Mezclamos bien esto Entonces ahí Y bueno Vamos a preparar ahora Una gelatina Ustedes saben que yo siempre trabajo Con gelatina sin sabor Y lo que tengo acá es Agua Obviamente a temperatura ambiente Y voy a colocarle ¿Qué cosa? Una cucharada y media De gelatina sin sabor Directo Esto vamos a hidratar Voy a mezclar bien esto Y vamos a llevar al microondas Siempre les digo 30 segundos De microondas Y esto ya va a estar listo Voy a correrme un poquito para acá Les doy la espalda Porque los ángeles no tienen espalda Los ángeles ni las botellas Como yo siempre digo Yo pido Bueno, tenemos la otra mitad Del pío No, no Que nos había quedado Y lo que vamos a hacer es Marcar ahí Y cortar un poquito esto Con un cuchillo Ahí está Gracias pío Entonces cortamos esto así Con mucha presión, ¿verdad? Ahí estamos Entonces cortamos bien esto Y lo que vamos a hacer es Colocar esto para la base Ahí está Hop Ahí saltó la masa Hop Bueno Va la masa adentro Ahí Queda casi perfecto Casi, casi perfecto Se lo maneja con la mano Claro Y ahí se va manejando con la mano Y lo que vamos a hacer ahora Esto ya vamos a guardar después Para Si por ahí Para juntarle más dulce Claro, si alguien por ahí Ya quiere ir picando Y bueno Colocamos todos estos caracolitos Que hicimos adentro Ahí uno al lado del otro Ah, este ya tu mordes Qué rico te salió Si hiciste, wow Este, claro Bien, claro Y después Voy a cargar la crema Que voy a terminar ahora Entonces voy a correr Un poquito esto para acá Y vamos a ir a la crema Así no se pierden de nada Voy a traer crema de leche Que tengo batida en la heladera Tenemos crema de leche batida Tengo una taza de crema de leche Que está batida solamente Sin nada Está bien fría Va adentro Agregamos ahí Una buena cantidad Y vamos a agregar Y vamos a agregar Tres cucharadas bien grandes De azúcar impalpable Ahí Una ¿Por qué se va a llamar impalpable? Porque es polvo Es polvito Mezclamos bien esto Y lo último que me queda acá Es agregar la gelatina sin sabor Que está en el microondas ¿Te paso? Sí, dale Solete Voy a agradecer ¿Qué tal? Mirá lo que vamos a hacer Yo agrego Una poquita cantidad de crema Acá adentro Para igualar las densidades Lo que pasa es que esto está caliente Y esto está muy frío Va adentro de esto Mezclamos bien Yo he hecho experimentos De caliente y frío alguna vez ¿Sí? ¿Y qué tal te salieron? Sí Buenísimo Yo lo que voy a hacer Es ir colocando Todos estos rollitos Que hicimos dentro del molde Cargo la crema por encima Y llevo al congelador Más o menos por una hora Así que me quedo haciendo eso Esto No, no, no El pie de limón El pie de lima Ya está calito casi Vamos a mostrar un poquitito Qué belleza No es lo rico Ya es lindo Ahí está Le voy a sacar fotos No puedo ver nomás De la panza de Nelson Que me tapa el monito Ah, Nelson Gracias Nelson Ahí está Bueno, voy a hacer quitar fotos también Sí, porque es demasiado lindo Bueno, pero todavía no está terminado ¿No? ¿Qué le falta? Y ahora vamos a hacer el topping Ah, bueno Vamos esperándose Pero así está de lindo Mientras tanto Como yo sabía que ibas a visitarme Sí Mira lo que tengo acá Unas hamburguesas de la mano de guaraní Obviamente esto estuvimos haciendo Esto es bastante fácil Yo te les había enseñado anteriormente a apanar ¿Verdad? Pasamos por harina ¿Hamburguesa milanesa? Hamburguesa milanesa Obviamente las hamburguesas guaraníes Mira lo que tengo acá Tengo tres claras de huevo Sí Y lo que voy a hacer esto es empezar a batir, Sani Muy bien Voy a batir las claras Para que queden bien, bien espumosas Gracias, Sani Y tengo acá azúcar invalpable de primicia Que también puede ser azúcar común sin problema Y lo que yo voy a hacer es Una vez que esto esté bien batido A punto de nieve Como llamamos en pastelería Voy a agregarle aproximadamente Ocho a nueve cucharadas Con nueve sería la cantidad ideal De azúcar Para hacer como una merengada rápida La merengada clásica Que llevan los pies de limón por encima Y después vamos a terminar la decoración seguramente Con unas rodajitas de limón Algún limoncito confitado que tengan O un poquito más de dulce de leche Pero esto, si bien lo quieren compartir Así mismo como está Le pueden poner arriba una merengada Y ya está listo Bueno, esto batimos bien Un pecado No, no, no Eso es un premio Así que Bueno, hay que ver el lado positivo Claro que sí Premio Esto se va batiendo entonces así a nieve Y vamos agregando lentamente el azúcar Serían nueve cucharadas Voy ahí con dos Van agregando la una Y yo me quedo haciendo esto ¿Te parece? Bueno, voy bien El pie por favor Miren, miren lo que es esto Por favor Le colocamos limoncito confitado Hojitas de menta Qué lindo Claro Y van a probar Y los piononitos Ahí al costado Qué lindo Que me da no sé qué cortar Yo creí que de mí estaba en el menú Jorge Luis nos llamó Y nos dijo Cinco años del atentado a Cabañas Para recordar un triste suceso Ahí Mostramos Mirá lo que es eso Impresionante Pero dame si mañana hay programa Mañana hay programa Para mí no hay programa Ni para Sol Qué alegría, eh Muy bien Chao 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 Chao